Y continuamos con el repaso informativo en la emisión vespertina de la noticia y es que sanjuaneros de Caracas se reunieron en la sede del Consejo Municipal para rendir honor a su santo y prepararse además para este 24 de junio. Vamos a ver los detalles. Caracas cuenta con 15 cofradías en honor a San Juan Bautista, las cuales se reunieron y elevaron el repicar de sus tambores y cantos para rendir honor al santo que todo lo tiene y todo lo da. Para nosotros festejar este día que es el día de la espiritualidad caraqueña es bastante importante. Desde 1749 Caracas ha estado reuniéndose en su cofradía de San Juan Bautista. Actualmente esta cofradía o esta festividad está reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad y eso nos llena de júbilo y además nos obliga de la mejor manera a trabajar por la salvaguardia de esta festividad. Por lo menos mi costumbre es rezarle a mis santos, bailarlo. Soy sanjuanera de toda la vida y sí, lo bailo. Le hago su fiesta todos los años. El sancocho que no puede faltar porque si no hay sancocho no hay San Juan. ¿Ven? Y estamos preparados todo el año para celebrar el día 24 de junio, el día de nuestro San Juan. No de San Juan, sino de nuestro San Juan Bautista. Por otra parte, el júbilo de los creyentes se elevó al recibir una copia del certificado emitido por la UNESCO que nombra este ciclo festivo como la octava manifestación cultural venezolana en ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Nos llena de gratísimo orgullo porque nosotros también somos parte de ese trabajo de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de la gente que se vino de la provincia, de la gente que continúa en la provincia luchando para hacer la fiesta de San Juan Bautista una de las fiestas más grandes de este país, de la promenezolanidad. Nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de la labor que venimos haciendo aquí, los cofrades, los sanjuaneros, los devotos, las devotas, porque ser parrandero de San Juan Bautista es ser venezolano, es tener un sentido de libertad en la expresión y en la vida. Además, los devotos caraqueños expresaron sus peticiones y agradecimientos a San Juan en este año 2022. Que nos dé salud espiritual para entender lo que tenemos que hacer para mantener la fiesta y por supuesto la salud y la largura de vida cultural para conectar todas nuestras parroquias, todas nuestras escuelas, todos nuestros elementos de apertura espacial para que esta fiesta nunca decaiga. Mis peticiones, sobre todo por salud, a San Juan se le pide por salud, por la salud de todo el mundo y sobre todo la salud en la humanidad. Esas son mis peticiones. Si Bautista se enterara lo que encierra mi deseo, lo que encierra mi deseo bajaría más temprano, nunca subiría al cielo, ¡San Juan! El ciclo festivo alrededor de la devoción y culto a San Juan Bautista generalmente causa de tres días, el 23, 24 y 25 de junio, donde las calles de los pueblos se llenan de música, baile y encanto. Para Venezolana de Televisión, reportó Daniela Rodríguez, La Noticia.